Ecuador, tierra de volcanes. El Sangay, volcán ubicado al sur oriente ecuatoriano, activo durante casi 400 años. En el 2020 hace más notoria su presencia debido a la intensidad de sus erupciones, como el trueno que rompe en el cielo tu rugir de volcán orgulloso. Oh Sangay, tu garganta es de fuego, eres amo y señor en la tierra. Iluminas tus faldas con fuerza y yo te rindo admiración pleitesía, eres muerte, amor, eres paz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!